Inmediatamente decidimos participar en una subasta y ver qué pasaba. Esta fue, por sí sola, la habitación más difícil de toda la construcción sin lugar a dudas. Para mí en mi cuarto tengo que tener luz. A decir verdad, hemos estado tirando los recibos, los he estado escondiendo. Ni siquiera quiero saberlo. Hola, soy Caitlin. Hola, soy Curtis. Ven a hacer un recorrido en nuestro autobús. Bienvenido a la cocina. Me encanta tener las encimeras de bloque de carnicero. Puedo cortar directamente en la encimera. Es mi favorito. Es genial para hacer arte aquí también. Aquí tengo mi gran fregadero agrícola que es absolutamente necesario para mí. Me encanta la estética del fregadero de granja en el frente. El blanco combina con todos los gabinetes y todo. Genial para lavar los platos. Es agradable y profundo. No está salpicando toda la cocina. Mantuvimos todas nuestras ventanas en la parte superior aquí para que tengas un buen flujo de aire mientras cocinas, con mucha luz. Mucha gente piensa, bueno, no tienes gabinetes para el almacenamiento. Pero en realidad todo nuestro almacenamiento está aquí abajo y es más almacenamiento del que realmente necesitamos. Todos los gabinetes fueron hechos por mi esposo Curtis. Nunca antes había hecho gabinetes, pero hizo un trabajo tan bueno que terminamos igualando todos los gabinetes del autobús. Guardamos todos nuestros platos básicos y otras cosas aquí y tenemos cajones deslizables que cerramos con sujetadores mientras conducimos para que no se deslicen por todas partes. Abajo guardamos todos nuestros platos, toallas de papel. Guardamos todas nuestras, ya sabes, cosas de limpieza, cosas básicas que necesitas en tu cocina. Tenemos una nevera grande y me encanta. Yo como un montón de frutas y verduras y tengo que tener ese espacio extra para guardar todas esas cosas para que duren todo el viaje. También tenemos en este lado un anafe a juego que es increíble para hacer pizza en el camino, que es nuestra comida favorita sin la que no puedo vivir. Todo es propano aquí y nos encanta poder hacer café por la mañana con nuestra cafetera francesa y sentirnos como en casa donde quiera que vayamos, que es lo mejor. Aquí abajo es donde guardamos toda nuestra comida. Así que está fuera del camino. Es súper profundo y también puedes, cuando no tenemos nuestro material de arte arriba, puedes levantarlo y llegar a toda la comida que hay allí. Se mantiene fresco allí, por lo que ninguna de nuestras frutas que van en el refrigerador, nuestros panes, nada se seca o lo que no, lo cual es maravilloso. Escogimos una cama enorme aquí atrás porque nos encanta acostarnos a ver películas. Tenemos un hijo de 7 años y siempre está acurrucado aquí. Además, tenemos dos perros, así que una cama grande para nosotros es absolutamente necesaria. Sin embargo, mi parte favorita aquí atrás es que tenemos almacenamiento a lo largo del dormitorio, por lo que puedes esconder cosas que no quieres que se vean. Pero también puedes decorar con todas las plantas que es mi favorita. Tengo que tener plantas a mi alrededor en todo momento y luego la iluminación aquí es la mejor lectura para relajarse y luego las plantas están felices por la luz. Así que para mí en mi dormitorio, tengo que tener luz, pero también tenemos el almacenamiento aquí. Puede parecer que no hay mucho espacio de almacenamiento, pero debajo de la cama es donde podemos guardar todo y nuestra cama tiene tres escaleras que puedes empujar hacia adentro y hacia afuera para entrar. Y cuando lo sacas por completo, puedes alcanzar todo lo que está debajo de la cama y también puedes levantarla. Cada escalera tiene una bisagra y ahí es donde guardamos todos los zapatos apestosos y cualquier cosa que queramos agarrar. Por lo general, está sucio y luego puedes aspirarlo fácilmente, lo cual es perfecto para mí. En el dormitorio también tenemos dos armarios cada uno y cada armario tiene mucho espacio. Hay una barandilla para colgar cosas. Entonces, cuando estoy acostado en la cama, literalmente puedo alcanzar mis armarios y agarrar lo que quiera. Aquí atrás tenemos un lindo pedacito de madera en la base de la cama para que puedas configurar tu TV, tu iPad, lo que quieras, tus bebidas y nada se derrame. Y luego me encanta poder abrir esta ventana trasera y acostarme aquí y simplemente mirar el río. Cualesquiera que sean los animales que están pasando el rato afuera, obtienes una vista completa. Así que este es probablemente mi lugar favorito en el autobús. Yo diría que si vas a llevar plantas a la carretera, asegúrate de elegir una planta que esté bien si la descuidas. Realmente disfruto como papa boce, que es lo que son todos estos. Se enredan muy bien, pero tampoco les importa si olvidas regarlas. Si los dejaste al sol puede ser un poco demasiado tiempo. Simplemente les das un poco de amor rápido y se animan de nuevo. Así que solo elige cosas que no sean delicadas y al final del día, si muere, solo cuesta, ya sabes, 10 dólares y vas a buscar otro. Entonces, antes de la vida en el autobús, diría que nos faltaba tener un lugar adicional al que pudiéramos ir y hacer arte, algún lugar donde podamos ir y salir de la casa. Tenemos una casa muy pequeña. Entonces, tener un autobús fue como una segunda casa en la que podemos usar el espacio y tener privacidad. Diría que encontramos la vida en los autobuses con solo ver los autobuses en la autopista. Vimos múltiples autobuses escolares y simplemente nos intrigó. Siempre me ha interesado la vida en una casa diminuta. Al igual que hacer que todo tenga un propósito y un uso. Y así, cuando empezamos a ver los autobuses como pequeños hogares, pensamos que era una geniosidad. Originalmente íbamos a hacer un contenedor de envíos en nuestra propiedad para mi suegra. Y este era el contenedor de envíos sobre ruedas. Ujú, mucho mejor. Sí, así que vivimos en Port Orchard, Washington y cerca de nuestra casa hay una casa de subastas gigante por la que tienes que pasar cuando vas por la autopista y empezamos a ver autobuses escolares allí e inmediatamente decidimos participar en una subasta y ver qué pasaría. Y antes de que nos diéramos cuenta, éramos dueños de un autobús. Sí, algo aterrador. Ganamos la subasta. Fuimos a recoger el autobús y el sujeto salió de la casa de subastas y nos arrojó las llaves y dijo que presionemos este interruptor. Ahí tienes. Hasta luego. Nos fuimos y nos quedamos con la máquina de la muerte de 40 y rodando por la escuela de Port Orchard, Washington. Sí, así que estamos a tiempo parcial en este autobús. No estamos viviendo en él a tiempo completo. Tenemos una pequeña granja en Port Orchard, Washington y tenemos una tienda de tatuajes en Seattle, donde llevamos 13 años tatuando. Esto es. Es genial para llevar a los campamentos. Es genial despegarse de la red, pero definitivamente te das cuenta después de estar un tiempo, como si fuéramos a vivir esto a tiempo completo, definitivamente ajustaría las cosas de manera un poco diferente. Agregaría, ya sabes, muchas más cosas. Obviamente, el Wi-Fi sería el primero de la lista. No tenemos ningún tipo de servicio como ese. Mientras estamos aquí y estando aquí, en realidad estamos completamente fuera del servicio celular. Así que no hemos visto nuestros teléfonos durante tres días y, sinceramente, ha sido agradable. Pero sí, así que estamos aquí a medio tiempo. Pero siempre le decimos a la gente que no se desanime por el concepto de que tiene que ser tu hogar permanente. No hace falta que lo sea. Úsalo tanto o tan poco como quieras y disfrútalo esté donde esté. Así que esta es probablemente la sala más polarizadora de todo el bus para cada bus que hemos escuchado durante todo el fin de semana. Todo el mundo dice inodoro de compostaje, inodoro de aguas negras. ¿De qué manera lo vas a hacer? Y hemos estado usando esto todo el fin de semana y cada persona de cada otro autobús que ha tenido un inodoro de compostaje ha venido y lo ha comprobado y ha dicho, estoy cansado de limpiar caca. Así que esto ha sido divertido, hombre. Es agradable tirar de la cadena y se lava. También tenemos una estación de basura, ya sabes, a minutos de nuestra casa con vista al océano. No es mal momento para tirarlo. Es que no me siento, ya sabes, asqueado ni nada. Cuando estoy conectando las mangueras, se configura muy bien debajo. También terminé debajo de los tanques de agua negra. Ridículo solo porque si soy yo quien lo hace, quiero lucir bien cada vez que lo hago. Así que... Hice a mano todos los gabinetes aquí solo con el mismo pino azul a juego que está en el techo. Hubo una gran curva de aprendizaje, pero ha sido genial ver a otros carpinteros venir y decir, oh amigo, me gusta cómo hiciste eso o hiciste esto. Así que traté de poner flejes de aluminio en todo el autobús porque crecí en la comunidad de bólidos. Así que tener ese aluminio torneado es realmente importante para mí. Siempre quise poner eso en mis cosas, así que tratamos de mezclarlo con toda la madera lo mejor que pudimos. Todas las paredes son en realidad de capas de arce y tengo que decir que me dolió un poco el alma pintar sobre la madera, pero parecía una pequeña cabaña de troncos aquí. Era demasiada madera que no sabía que era algo. Así que es bueno tener el blanco en las paredes también. Lo simplifiqué un poco. También elegimos este fregadero específicamente porque vivimos en Seattle. Vamos a muchos bares y siempre hacen estos diminutos lavabos diminutos y solo causan un alboroto que siento y hacen más un desastre de lo que me limpian. Así que este era el tamaño mínimo que quería ver aquí. Cuando estás sentado, sabes, todavía tienes espacio entre las rodillas y todo eso. No se siente apretado aquí. Sí, buen flujo de aire. No necesitamos ventilación ni nada. Hice lo mejor que pude hasta ahora para no hacer ningún agujero en el techo. Incluso nuestras rejillas de ventilación de agua en realidad se pusieron a través de la panza del autobús y luego una tubería salió de la parte trasera como una especie de tubería de chimenea. Y de hecho redoblé mi esfuerzo e hice una ventilación adicional debajo del autobús porque un par de foros que ley dijeron que mientras conduces, a veces puedes tener un flujo de retorno de aire apestoso y viene en tu autobús. Entonces, si abres la válvula inferior mientras conduces, supuestamente se detiene. Pero, sinceramente, no hemos tenido ningún problema con el olor a aguas grises ni nada por el estilo. Y el agua negra ha sido de la misma manera. Así que ha sido muy agradable. Así que esta es nuestra ducha. Esta fue, por sí sola, la habitación más difícil de toda la construcción sin lugar a dudas. Y esto también fue lo más reciente que hice en el autobús. Colocamos nuestro último azulejo 30 minutos antes de salir de la ciudad para venir aquí. Así que pudimos usarlo por primera vez en unas vacaciones. Solo mira cómo funciona. Utilizamos el mismo mortero de desacoplamiento en todo el suelo, en todas las paredes. Terminé las paredes con DuraRock, solo el tablero de cemento estándar que usarías. Lo que pasa con hacer DuraRock aquí es que si alguien lo ha usado, ya sabes, tiene mucha flexibilidad. Por lo tanto, realmente debe pulir su pared, debe asegurarse de que sus placas de respaldo estén bien puestas. Otra cosa con la que me encontré con la ducha en particular, ya que usamos paredes de 2x3 para toda nuestra construcción. Por lo tanto, no tuvimos esa pérdida adicional de una pulgada en las paredes, pero toda su plomería estándar se configurará para 2x4. Así que hay pasos adicionales que debes hacer para que se asienten lo suficientemente lejos en la pared. Principalmente, tuve que agregar una pequeña pieza en el armario que en realidad está detrás de esta pared mojada. Mucha gente piensa que aquí es donde está la rueda. En realidad, no, solo puede ser el final, sino que tenemos un banco realmente agradable en nuestra ducha en nuestra casa que se usa todo el tiempo. No incliné lo suficiente el de mi casa. Entonces encuentras que te cortas las piernas sentándote mucho en esta cosa. Así que realmente superé esta pendiente. Entonces, cuando llega la parte de atrás de las piernas, ya está muy por debajo de ti. También ayuda mucho a lanzar el agua hacia el desagüe. El piso. La instalación de todo el piso. Hicimos un piso KBES, creo que es la marca KRZO KBES, uno de esos dos, y luego simplemente lo recortamos para que encajara. Hacen un montón de diferentes ubicaciones de drenaje. Puedes hacer el drenaje central o este. Hay nervaduras de acero gigantes cada 20 pulgadas, 28 pulgadas debajo de este autobús. Así que tienes que planear realmente dónde poder hacer un buen corte limpio y sólido a través de este piso y aún así no estar en mi camino, en el medio, porque nuestro tanque de aguas grises se encuentra justo debajo de esto. Nuestro tanque de agua negra se encuentra directamente debajo del inodoro, hay muchas tuberías allí. También tienes que incluir trampas en forma de peo, de lo contrario vuelve a aparecer ese olor feo, que si no has hecho la plomería, quiero decir que puede ser un poco complicado averiguar dónde colocar los que van a retener el agua durante el viaje, con todos los movimientos y todo. La otra cosa sobre el agua gris es que tenemos un 75 de agua gris, pero tenemos un 130 de agua dulce. Entonces, técnicamente, si estuvieras sentado aquí duchándote sin parar, podrías llenar esa cosa que luego regresaría al agua. No es un gran problema en la mayoría de los campamentos. Sabes que puedes tirar tu agua verde allí mismo en el campamento o tirarla con tu agua negra. Pero es algo a tener en cuenta. No se trata solo de abrir una ducha y pasar el rato durante 30 minutos. Te mojas, lo apagas. Haces todo tu jabón. Te mojas de nuevo. Te lo quitas todo. Solo una especie de cosa de conservación del agua para acampar. También usamos un calentador de agua sin tanque para este espacio. Por lo tanto, toma alrededor de 30 segundos sacarlo de la litera de nuestros hijos en la parte trasera del autobús y luego llegar a esto. Esta es la primera parada en la línea de todo el sistema de agua que hice a propósito. Por lo tanto, tendría la mayor presión de agua, tendría la mejor agua caliente en los fregaderos. No es un gran problema si no tienes agua caliente. Quiero decir que lo hacen, pero este es el primero en detenerse. Entonces, no importa qué, cuando enciendes eso, obtienes agua caliente incluso si la gente la está usando más allá de tus líneas. Así que compramos el autobús por 2.500 dólares y luego después de los impuestos y todo y las tarifas de la subasta, creo que gastamos alrededor de 3.000 dólares en total, lo cual cualquiera que conozca estos motores sabe que el motor solo vale 7.000 dólares en eBay si solo quieres saberlo. Así que obviamente te estás metiendo en algo en lo que estás al principio, pero muy rápidamente estás invirtiendo miles y miles de dólares en esto y sucede tan rápido que simplemente te marearás. Tienes que tener mucho cuidado de no extenderte demasiado y volcar todos tus ahorros en él de una vez. Definitivamente ha sido bueno tomarlo muy despacio y metódicamente elegir lo que queríamos hacer a continuación, que sería lo más útil a continuación. La verdad es que hemos estado tirando recibos, los he estado escondiendo, ni siquiera quiero saber. Me imagino que estamos en algún lugar entre 60 y 80 mil en esto, pero está pagado sabes que no hay pago de la casa, no hay pago del automóvil, no hay pago con tarjeta de crédito para Lowe's. Quiero decir que no tenemos ninguna deuda allí. No, hemos hecho esto a 100 dólares a la vez. Ha habido todo lo que podíamos pagar en ese momento y luego no estás presionado por o ahora tengo este gran pago además de todo para ponerme al día y luego estás de vuelta en el punto de partida donde ahora ahora tienes facturas y un autobús, que es lo opuesto a esta vida, que es gente aquí tratando de escapar de todo eso. Así que es genial si puedes tomarte tu tiempo y hacerlo despacio. No tienes que extenderte demasiado. No tienes que gastar tanto como nosotros gastamos. Puede elegir lo que es más importante para usted que desea que sea lujoso y luego el resto de las cosas que puede hacer de manera muy simple y usar cosas que sabe que la madera que se está recuperando como cualquier cosa que necesite hacer como si no tuviera para hacer un presupuesto, pero también puedes gastar mucho menos de lo que algunas personas gastan en los autobuses. Simplemente decidimos que queríamos hacer todo lo posible y hacer lo mejor que pudiéramos porque eso es lo que somos, los artistas que tratamos de que conozcas. Y es un espacio pequeño. No te estás matando al hacerlo. Ya sabes, una casa de 186 metros cuadrados. Este es un sí, muy poco espacio. Puedes hacer las cosas más bonitas si no tienes que llenar todo el lugar. Entonces, es que tu dinero rinde mucho más en cosas como esta. Esta es la habitación de mi hijo Elijah. Esto también funciona porque el almacenamiento del tanque de agua está debajo de su cama y el calentador de agua está debajo, así como nuestra bomba de agua. Eso es 12 voltios. Esta sala fue la primera en la construcción principalmente porque sabía que quería el tanque de agua aquí, pero también había metal cuelto en todas partes, solo fragmentos afilados de metal afilado que se asomaban por cada esquina. Así que le construí esta habitación para que pudiéramos simplemente decir, bueno, puedes jugar en un espacio seguro, pero aún estás en el autobús, conmigo porque verás cuando estés trabajando en estas cosas, estás pasando incontables horas aquí. Quiero decir, hicimos esta compilación hasta ahora en un año y medio, pero he vivido en ella todo el tiempo. No estaba en el trabajo. Todas las noches después del trabajo, solo venimos a pasar un par de horas aquí. Un par de horas allí. Así que le construimos esta habitación solo para tener un pequeño espacio seguro para él. Nuestras dos habitaciones tienen salidas de emergencia en las que también escenificó esta habitación específicamente, así que no sé, simplemente no sé si alguna vez las usaremos. No sé si se doblarán como una entrada en algún momento, pero se sintió necesario si estamos durmiendo en esas habitaciones y algo sucediera, es bueno que puedas saltar. Va a ser una caída de tres metros hasta abajo, pero es mejor de lo que crees, los otros escenarios. Así que este estante aquí atrás que alberga la televisión de mis hijos. Es la única televisión en el autobús. Todo está atornillado al estante y luego ese estante simplemente se desliza hacia afuera y podemos tirarlo hacia afuera y todos los niños pueden jugar. Se lo ponemos en la encimera y podemos ver una película por la noche, pero ha sido un poco. Ha sido un tema delicado si poner o no televisores aquí solo porque es agradable estar lejos de ellos. No hemos visto televisión en todo este fin de semana que estamos aquí. Ha sido muy bueno, no sé si haremos un proyector y algo así en el futuro. Hasta ahora, esto es una especie de retraso. También doblé, dupliqué e hice un sistema de cámara debajo de esta cama. Entonces, si mi tanque de agua tiene una fuga, tendrá por lo menos 600 galones de agua en esa parte de abajo. Pero también está cortado para usar. Si gotea y se llena, se tirará por la puerta antes de que salga por la parte trasera del autobús porque lo primero que no quieres tener es agua que se meta debajo de las paredes, debajo de su piso, es solo una pesadilla. Y esa fue mi respuesta a algo contenida en este pequeño. Todo lo que usé fue una lona de 30 mililitros y simplemente la sujeté con alfileres y luego puse el tanque de agua encima. Por lo tanto, es como una pequeña característica de seguridad adicional en caso de que algo falle en el camino porque hasta ahora noté que todo falló en el camino. Mi bomba de agua se desprendió de la pared días antes de que nos fuéramos solo por colgar un giro a la izquierda demasiado apretado. Así que... Es algo que siempre tienes que estar revisando todo. Líneas de propano, tienes que revisar cada viaje. Líneas de agua que tienes que revisar en cada viaje. Lo bueno del agua es que si se está filtrando, lo sabrá porque escuchará la bomba en funcionamiento. No es silencioso. Tiene un traqueteo. Así que esa es la otra cosa que hice. Solo por sugerencia de un amigo mío que vivió en una camioneta durante un par de años, dijo que definitivamente regresará y aislará dos veces todas mis tuberías, no tanto por el problema del calor o el frío, pero más porque detiene el traqueteo. Las paredes, todos esos tubos si usas cañerías, van a manejar ese traqueteo y van a traducirlo todo fuera de esta madera, que simplemente hará vibrar todo tu mundo aquí. Así que es fácil, súper barato, un poco de espuma simplemente se desliza sobre él. Y también si vas a estar en algún tipo de clima frío, tienes que tenerlo de todos modos. Así que definitivamente recomiendo hacerlo. Así que esto es como nuestro pequeño garaje para nosotros. Este es el aislamiento para la tubería de la que estaba hablando. Este es el único lugar en el autobús que mi línea se ha congelado antes. Me he dado cuenta de estar justo aquí junto a esta puerta cortada incluso a través del aislamiento. Tuvimos una tormenta de hielo de menos 2 grados en Seattle el año pasado que congeló completamente este autobús y me asustó mucho sobre todos mis ajustes de cañerías y todo. Así que en realidad estamos considerando hacer un calentador diésel a bordo como secundario. Simplemente saqué el frío en el invierno para no tener que seguir usando nuestro propano, pero este almacenamiento mide 8 pies de ancho hacia el otro lado. Todas mis herramientas se quedan aquí debajo como nuestra despensa. Esta es la habitación más fresca del autobús, así que lo que sea que queramos mantener aquí está un poco más climatizado en los viajes. Este es realmente un buen lugar para poner cualquiera de las cosas feas que no quieres ver muchas de las cosas que necesitas que no quieres en la parte delantera del autobús. Desde que estamos aquí sabes que la gente necesita herramientas. La gente necesita cosas extra. Así que tiendo a apoyarme un poco más en los Boy Scouts y estar demasiado preparado. Termina siendo mucho más peso la transición a tu autobús porque estás empacando y todas estas cosas extra. Agua extra. Quiero decir, también debes tener eso en cuenta cuando haces estas cosas. Todo lo que haces tiene peso. Ya sabes, piensa en ir al espacio aquí. Estás conservando todas tus cosas. ¿Qué necesito mínimo para mí? Usted tiene que tener herramientas, no puede ir en el camino sin herramientas. Ya he roto el mío dos veces desde que estuvimos aquí solo por pequeñas cosas tontas y extremos, pero cosas con las que me habría sentido incómodo durante el resto del fin de semana. Así que ha sido genial tenerlo. Así que somos dueños de una tienda de tatuajes llamada Stairs Tattoo. Ese es nuestro apellido. Y lleva 13 años tatuando. Llevo 10 años tatuando. Siempre nos ha encantado la idea de hacer tatuajes en la carretera. Así que aquí en la tarifa del autobús hicimos nuestros primeros tatuajes en el autobús. Nunca convertiríamos esto en una tienda de tatuajes, pero definitivamente nos abrió los ojos para un futuro Stairs Tattoo de autobús. Así que no lo sé. Tal vez nos veas por ahí. Más de lo que tal vez lo verás. Sí, está siendo modesta. Siempre mantendremos nuestra base de operaciones y veremos el oeste de Seattle para la tienda de tatuajes, pero poder llevarlo a la carretera y conocer gente y darles arte es realmente un vínculo con la gente de esa manera y ha sido tan maravilloso y nos abrió los ojos a nuevas ideas y experiencias. Sí, en algo más que tatuajes, me encantaría empezar a pintar y otras cosas en el autobús y, ya sabes, vender más tipos de arte diferentes también. Me sorprendió mucho la reacción de tener tatuadores aquí. No estaba seguro de cómo iba a terminar. Es muy familiar. Sabes que los tatuajes a veces vienen con el estigma, así que es bueno aparecer en algo como esto y tener una buena familia haciéndolo. Todos tan comprensivos y tan amables. Sin embargo, todos quieren tatuarse. Sí, y tienes poco tiempo. Esa fue la parte difícil. En el segundo en que salieron los tatuajes, hombre, había colas en la puerta. Así que creo que el próximo año tendremos que reevaluar cómo vamos a organizar algo así, pero tenemos... Algo de planificación para hacer. Muchas gracias por venir a visitar nuestro autobús. Los apreciamos mucho a todos ustedes. ¿Quiere obtener más información sobre nuestro autobús o ver más sobre el progreso y los lugares a los que vamos? Puedes encontrarnos a los dos en Instagram. Está debajo de nuestra tienda de tatuajes. Así que es su nombre. Curtis Stairs Tattoo y luego el mío, Caitlin Stairs Tattoo. También tenemos buenas conexiones con nuestro autobús. Toda la actividad de autobuses que hay ahí. Simplemente parece natural apoyar a la tienda de tatuajes en lugar de darle al autobús su propia vida. Así que sí, es parte de nosotros y nosotros somos parte de eso. Y siéntase libre de comunicarse con cualquier pregunta que tenga y realmente esperamos que lo haya disfrutado. ¡Gracias!